Hola, hola amigos de YouTube. ¿Cómo están empezando el año? Muchas personas me han escrito y tienen preguntas muy interesantes. Una de esas era, ¿cuándo es adecuado quitar el árbol de Navidad? Muchos yo sé que lo quitan el día 7 en diferentes países, porque dicen lo quitamos después del Día de Reyes. Y si bien es cierto que lo quitamos después del Día de Reyes, pero después del último rey mago, el cuarto rey mago, hasta van. ¿Lo conocías? ¿Has escuchado su historia? Su historia precisamente es de mucha nobleza, porque llegó tarde, porque en el camino ayudó a varias personas, pero ese no es el punto. Te voy a explicar qué sientes tú cuando ves tu árbol de la Navidad. ¿Cuáles son esos sentimientos? Todos, siempre todos tenemos un recuerdo de algo lindo que nos ha pasado en Navidad. Y eso se ha venido creando en el subconsciente de las personas por años. Por eso es que cuando empiezas a ver en las tiendas, en las calles, la decoración navideña, cómo cambia la vibra, cambia la vibra de todo un país. Y algunos más hermosos que otros, por cierto. Pero esa vibración de bondad, de alegría, es la que necesitamos para todo el año. Se dice que el cuarto rey mago llegó el día 10 de enero. Entonces, ¿qué dirías tú? ¿Lo quito el 11? No, 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 no. Aquí viene la respuesta. Lo vas a quitar el día 13. Pero antes de decirte por qué lo vas a quitar el día 13, te comento, antes que se me olvide, que es importante siempre que los primeros días del año comas granos. Y cuando hablamos de granos, estamos hablando, por supuesto, el primero empezamos con lentejas. Pero también garbanzos, frijoles, ya sea que te gusten los blancos, los negros, los rojos. Es importante que haya abundancia de granos. Estos 12 días representan la riqueza de todo el año. Por eso también los granitos de maíz de las palomitas, ese también ayuda un montón. Así que en las tardes o para ver TV en la noche, esa es una buena opción. Pero ahora sí te digo por qué el día 13. Porque estamos sellando la alegría, la bondad, la armonía, el amor, todo lo que simboliza el árbol de Navidad, que en magia está dedicado a Yule, pero ese es otro tema. Pero todo lo que simboliza toda esa energía positiva que se ha creado con el recuerdo y con la presencia de tu árbol de la Navidad, lo necesitas para todo el año. Necesitas esa buena vibra. Entonces, los primeros 12 días representan los 12 meses. Y para que la abundancia, el amor, la bondad permanezca con nosotros, se necesita que lo quites hasta el día 13. Pero algo que es muy importante es que lo limpies. Hay muchos que son de plástico y se pueden lavar y después poner a secar. Eso es importantísimo. No lo dejes polvoso porque entonces estás teniendo energía retenida que no es positiva, que viene a ser negativo. Limpia, sacude todo antes de guardarlo. Y por supuesto, se puede poner algo aromático donde lo guardas. Como por ejemplo, yo acostumbro primero preparar la caja de plástico donde la voy a colocar. Siempre la he rociado con agua de rosas, pero está seca. Pero tiene un aroma rico y ahí lo guardo. Porque para mí simboliza muchos recuerdos hermosos y mucha energía positiva. Y si hay algo en lo que yo creo, es en la energía. Así que la buena vibra debemos de cuidarla. Y que la abundancia y la prosperidad permanezca con nosotros siempre.